Mi clase trata solo de responder a una pregunta. Imagínense que son jueces o árbitros de derecho y que tienen un problema, una controversia contractual. ¿Dónde tienen que ir a buscar la solución? Esa es lo que significan las fuentes de la rehabilitación contractual. ¿Dónde hay que ir a buscarla? Cuando yo contaba esto en clase, en las primeras clases, son estudiantes de segundo de derecho, gente ingenua. Y rápidamente contestaban a la ley. A la ley. Si alguno o alguna que quería ser más simpática, el profesor decía el código civil. Sabían que yo era el código que me gustaba. Por supuesto, la respuesta es completamente equivocada. Cuando hay un problema, una controversia contractual, el primer sitio donde hay que ir a buscar, naturalmente, es a los pactos. Claro, a los pactos. A las cláusulas, a los pactos o cláusulas contractuales. Porque en el campo de los contratos, el principio básico, fundamental, es que rege el principio de autonomía privada. Tenemos dos artículos del código. Eso sí, el código lo dice. Afortunadamente, por tanto, la respuesta no era completamente descabellada. Pero el código lo dice en dos preceptos muy importantes. El artículo 1091 y el artículo 1255. En el primero, los contratos pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contarios a las leyes, la moral y el orden público. Y el segundo es el principio de freedom of contract. Lo voy a decir en inglés porque estamos en despachos en que se hable inglés. Entonces, la libertad contractual. El segundo, la santidad del contrato. Sanctity of contract, que es las obligaciones que nacen de los contratos. Miren qué bien lo dice. Tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos. Por tanto, el primer sitio que tenemos que ir a buscar es a los pactos. Entonces, vamos a poner los pactos aquí. Los pactos. Ciertamente, seguro que hay algunos entre ustedes que... Bueno, pero no están tan equivocados los estudiantes, ¿no? Porque, ¿qué ocurre si hay una ley imperativa que dice cuál es la solución? Una ley imperativa. Pues sí, claro, si hay una ley imperativa que dice cuál es la solución a esa controversia, la ley imperativa va primero. Pero, efectivamente, aquí estaría la ley imperativa. Que la pongo en pequeñito porque normalmente no va a haber leyes imperativas en el campo de los contratos. Por eso la pongo más pequeñita que los pactos. Aunque ustedes saben que esta regla de que no hay leyes imperativas... Bueno, depende. En los contratos regulados por normas, en que el legislador se da cuenta de que una parte está estructuralmente en posición de debilidad frente a la otra, de poder negociación menor, van a encontrar ustedes muchas leyes imperativas. De hecho, hay leyes que empiezan diciendo que sus disposiciones son imperativas, salvo que digan otra cosa. Y ahí tienen, pues, en el ámbito mercantil, la ley de contrato de seguro, la ley de agencia, en civil, el texto refundido, la ley de condiciones de protección del consumidor, la ley general para la defensa de consumidores y usuarios, o la ley de contratos de crédito inmobiliario, son normas que empiezan diciendo las normas de esta ley, el contrato de seguro, el contrato de agencia, todas esas normas, la ley de arrendamientos urbanos en cuanto a arrendamientos de vivienda, comienzan diciendo las normas de esta ley son imperativas, salvo que se diga otra cosa. No siempre eso soluciona el problema, porque a veces no tenemos dudas de si la ley imperativa está en protección solo de una de las partes o no. Y entonces, un pacto en contrario que favorezca la parte a la que el legislador quiere proteger debería considerarse válido. El tema se ha planteado, como ustedes saben, un asunto muy divertido. Llegó a la Dirección General de Registros un caso. Ustedes saben que la ley de contratos de crédito inmobiliario tiene un precepto sobre el interés de demora en los préstamos hipotecarios que establece una solución imperativa. ¿Cuál tiene que ser? Bueno, en la ley en cuestión, en el contrato en cuestión, el banco había puesto un interés de demora más favorable al consumidor que el de la ley. Y se preguntaba al registrador si tenía que escribir o no. Bueno, la razón, la ley, como saben, dice, ¿cuál? ¿Cuál es el tipo de interés moratorio que dice la ley de contratos de crédito inmobiliario que es imperativo? Dice el interés remuneratorio más tres puntos. Recuerdan, ¿verdad? Pues la jurisprudencia había dicho que más dos. Entonces, el banco había puesto más dos para ceñirse a la jurisprudencia y de pronto el legislador, que quiere proteger al consumidor, le protege menos que el Tribunal Supremo. Un rapto que parece propio de un parlamentario de Podemos. No sabe a quién protege y entonces, bueno, de hecho, se fue así. Entonces, se plantea en la Dirección General de los Registros, ¿qué hacemos? ¿Exhibimos la hipoteca o no? Y la Dirección General no la escribió. Dijo que la cláusula había que… Porque la norma era claramente imperativa y que no tenía excepciones. La cosa es realmente chocante, ¿no? Pero se lo pongo como ejemplo de que no siempre que una ley imperativa nos dice cuál es el criterio, inmediatamente se aplica ese criterio en vez del pacto, porque en ocasiones, si el pacto favorece más a la parte que la norma imperativa pretende proteger, entonces, a lo mejor el pacto prevalece sobre la ley imperativa. Bien, excluido esto, por supuesto, esta ley imperativa es la misma que la ley que aparece en el artículo 1255, que no sean contrarios a la ley, la moral y las buenas costumbres. Esa ley es la ley imperativa, que puede establecer la solución o bien decir cuál no debe ser. Y, por tanto, si el pacto es contrario a lo que dice esa norma prohibitiva, no cabe en estos pactos, el pacto será nulo. Pero, ¿qué ocurre cuando no hay pacto? ¿Qué ocurre cuando tenemos una laguna en la declaración de voluntad? ¿Qué pasa cuando las partes, al contratar, no han previsto el problema? ¿Se trata de una laguna inconsciente? ¿Negociar es caro? ¿Hay costes de transacción elevados? Y, bueno, no se le ocurre a uno todo lo que puede ocurrir en la vida del contrato y hay una controversia que no se ha previsto por las partes. No siempre es así. Las lagunas contractuales a veces son absolutamente voluntarias. Entonces, por la edad que tienen ustedes, no creo que han negociado todavía muchos contratos de esos tremendos. Pero hay muchas veces que los abogados que negociamos contratos sabemos que si pretendemos que el contrato dé una solución a un problema, no hay contrato. Que las partes van a discrepar radicalmente y simplemente rezamos a los cielos para que la controversia no se produzca y la dejamos sin solución. Sabemos que hay una laguna contractual, una laguna en la reglamentación contractual. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se llena esa laguna? ¿Qué ocurre cuando la autonomía privada no nos da la solución? Pues entonces hay que ir a la heteronomía. ¿Y cuáles son los lugares a donde debemos acudir? La respuesta la da el artículo 1258. Según la opinión dominante, el artículo 1258 dice los contratos, después de decirse perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de los expresamente pactados, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Ese es el precepto, el precepto que nos dice cuáles son las fuentes de integración de los contratos. A esto, a la autonomía privada, a la heteronomía, la llamamos también integración. Integración de las lagunas del contrato. ¿Cuál es el orden? Lo vuelven a leer ustedes y verán que dice la buena fe, el uso y la ley. No les ha sorprendido el orden, porque el orden tendría que ser exactamente el contrario. Tendría que ser la ley, los usos y la buena fe. Tendría que poner ley, ley dispositiva, claro, la imperativa está aquí, y recuerdan, y en el 1255, en los límites de la autonomía privada, los usos de los negocios, que es como llamamos a los usos en el ámbito contractual, y los principios generales del derecho, y fundamentalmente en el ámbito contractual, la buena fe. Este sería el orden que impondría, ¿qué artículo del Código Civil? El primero, las fuentes del derecho. Tienen que ser armónicos, el 1258 y el artículo 1. Esta broma de la ley, el buena fe, los usos y la ley. Bueno, la opinión dominante es que es literaria. ¿Qué le gustó más? Decir buena fe, los usos y la ley, que al revés. Que no estaba pensando en establecer ningún tipo de jerarquía, sino, bueno, cómo quedaba mejor, cómo sonaba mejor el precepto. Bueno, puede ser. Fíjense bien, la ley dispositiva, los usos de los negocios y la buena fe. Este debería ser el orden correcto. De hecho, esta es la opinión dominante, que este es el orden de las fuentes de integración contractual. Siempre ha habido una opinión, sin embargo, siempre ha habido una opinión, sin embargo, favorable a que los usos vayan por delante de la ley dispositiva. Siempre, siempre ha habido, repito, una opinión doctrinal. Alemania, en Alemania, llegó a ser dominante. ¿Qué nos dice? No. Antes que la ley dispositiva, si hay un uso de los negocios, debería integrarse el contrato preferentemente con el uso. Bueno, y dos razones poderosas para esto. Bueno, dos razones poderosas, que son que el legislador es vago y que el legislador es demasiado abstracto. Que es vago significa que no moderniza su derecho dispositivo, mientras que los usos todos los días se modernizan, todos los días se adaptan a la realidad económica, mientras que el legislador no trabaja, el legislador del Código Civil, el que menos, como saben ustedes, salvo en temas de familias, sucesiones y menores y personas con discapacidad, que son los temas que no presentan dificultades dogmáticas importantes. Pero fuera de eso, no legisla. Y la segunda, es que legisla muy abstracto. En el Código Civil tenemos, ¿cuántas regulaciones de la compraventa? Una. Una regulación de la compraventa, que en principio se aplica a la compraventa de trigo, a la compraventa de petróleo, a la compraventa de gas, a la compraventa de coches, de casas. Es totalmente absurdo que esa regulación pueda tener un derecho dispositivo adaptado a cada uno de esos tipos de contratos. Pueden ustedes imaginar que el contrato de suministro de hidrocarburos por Argelia, tratar de aplicarle el régimen del Código Civil de la compraventa, es como una broma de pésimo gusto. El legislador es, como digo, demasiado genérico. Su regulación del derecho dispositivo es muy abstracta, muy genérica. No se adapta a los concretos contratos, a los concretos tipos de compraventa que los particulares celebran y luego no se moderniza. No se moderniza. Otro ejemplo de abstracción enorme fue el que provocó, el legislador es el que provoca el artículo del profesor Cafarena sobre, en el que habla de la integración y la interpretación integradora sobre una norma del Código Civil que ustedes recordarán, dice que en la compraventa genérica si no se expresa cuál es la calidad de lo que se va a entregar, ni el acreedor podrá exigir lo de la calidad mayor, ni el diudor entregarlo de la calidad menor. La regla de la calidad media. Una regla que está muy bien para el legado de cosas genéricas, para el de compraventa de cosas genéricas, es totalmente grotesca. Mire usted, dependerá del precio, ¿no? Claro, para una donación, Cafarena argumentaba, es mucho más lógica la regla del 1289 que dice si el contrato es oneroso, la mayor responsabilidad de interés, si es gratuito o lo contrario, ¿por qué no aplicamos el 1289? Que es una regla de interpretación antes que, se lo pongo para que vean un ejemplo en que no integramos con los usos, sino con el Código Civil, el 1289. Bien, pero, por otro lado, siempre habrá, en contra de esto de hacer preferentes a los usos, un argumento muy importante. Los usos, los usos, las costumbres, no son producto de la voluntad democrática de todos. Esa idea que estaba debajo del requisito de la opinión juris, como requisito de la costumbre y que desbarató Castro con razón. Nos indica que los usos los crean los grupos dominantes, los sectores dominantes del grupo y el cambio, el derecho dispositivo, lo crea el legislador. El derecho dispositivo está hecho para lograr equilibrio entre partes desequilibradas. Los usos llevan en sí mismos el germen del desequilibrio. Por tanto, quien crea que el legislador es el que logra equilibrar a las partes desequilibradas, tendrá, tendrá a preferir integrar con el derecho dispositivo antes que con los usos. Bien, estas son las tensiones que, bueno, este es el esquema básico. Ahora vamos a complicarlo un poco. Bueno, ante todo, los pactos son contrarios, no deben ser contrarios a la ley, la costumbre, perdón, a la ley, la moral y el orden público. Como digo, hay normas prohibitivas en el Código que os prohiben determinados tipos de pactos. El pacto comisorio está prohibido, en fin. Normalmente, en el ámbito de los contratos, insisto, entre partes equilibradas o con el mismo poder de negociación, no vamos a encontrar normas imperativas. Pero, fuera de ese ámbito, vamos a encontrar normas imperativas. Hay una regla muy importante, general, de pactos contrarios a la ley. Una norma general. Son contrarios a la ley los cláusulas abusivas. Digamos, es la regla más general de pactos contrarios a las leyes, la más abstracta. Son contrarios a la ley y, por tanto, nulos, porque el artículo 1255, aparte de por las normas específicas que se encuentran en la ley de condiciones generales de la contratación y en la ley de protección de consumidores, las cláusulas abusivas. Las cláusulas impuestas a un consumidor o usuario y que, en contra de las exigencias de la buena fe, desequilibran su posición respecto de la del predisponente. Aunque no necesariamente, porque, repito, son todas las cláusulas no negociadas. No solo las condiciones generales de la contratación, sino todas. Esa es una regla muy general. No sabemos si el legislador ha incluido otra regla muy general o no. Hace poco. ¿Saben a cuál me refiero? La idea de que también serían nulas, con carácter general, las cláusulas no transparentes, siempre que perjudiquen al consumidor. La discusión está hoy abierta. Como saben, el Supremo todavía no se ha pronunciado al respecto. Hay quien dice que todas las cláusulas, todas las cláusulas impuestas, no transparentes, son nulas de pleno derecho. En fin, que se ha añadido una nueva causa general de nulidad, que es la falta de transparencia. A mi juicio, no es así. No es así en la jurisprudencia del Tejúe. Como saben, la falta de transparencia solo abre la puerta al control de abusividad. Pero la reforma introducida en este ámbito por la ley de contratos de crédito inmobiliario ha creado una absoluta confusión al respecto. Solo les ruego que imaginen la idea de aplicar la transparencia material a las cláusulas que no definen el momento esenciales del contrato. La idea de que hay que contarle al consumidor, explicarle muy bien las consecuencias jurídicas de todo el condicionado general de la contratación para darse cuenta del disparate que está debajo de esta tesis, pero no profundizar en ella ahora. Los pactos, una vez que sabemos que son válidos, debemos interpretarlos. Hay que interpretarlos. Las reglas de interpretación de los contratos están en los artículos 1281 y siguientes y ahora me interesa uno de ellos especialmente. Es el artículo 1287 y voy a hablar ahora de los usos de los negocios en concreto. No voy a entrar en la discusión de si son reglas de interpretación subjetiva o objetiva. Yo creo que esa es una clasificación mala dada que solo crea confusión. Yo creo que el código tiene reglas de interpretación subjetiva hasta el artículo 1287 en su primer inciso porque la función de la interpretación es buscar la voluntad común de las partes y no puede ser otra, y no puede ser otra. Otra cosa distinta es que los ordenamientos discrepen en cuáles son los medios a través de los cuales podemos averiguar esa voluntad común y si hay preferencia de unos o de otros. En esto discrepan los ordenamientos. Hay ordenamientos muy literales en la interpretación, muy literales, el derecho inglés lo es. Y otro, clarísimamente el derecho español, clarísimamente el derecho español es un derecho extraordinariamente literal en la interpretación, a mi juicio, con acierto, salvo que uno esté convencido de que la intención común de las partes es contraria a la literalidad de la cláusula, por supuesto interpretada sistemáticamente las cláusulas unas con otras, no debe, no debe, como aconseja el artículo 57, no debe del código de comercio, lo dice muy bien, no debe tergiversar con interpretaciones arbitrarias el recto sentido propio y usual de las palabras dichas y escritas. Pero no todas las reglas del 1281 y siguientes son reglas de interpretación. Y vamos a los usos de los negocios en primer lugar. En 1987 dice, el uso a la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos. Esta es una regla de interpretación del libro. Por ponerles un ejemplo, yo que tengo alguna relación con Cantabria, mi padre y mi abuelo tenían unas finquitas por allí, modestas, me he tenido que dejar de ser abogado por eso, modestas. Modestas. Cuando aparecía la superficie de la finca, aparecían 38 carros. Carros. Carros es una medida de superficie que rige en Cantabria y en el norte de León. ¿Cuántos metros cuadrados tiene un carro? Pues depende de la zona. Depende de la zona. 168, 150, depende de la zona. Bueno, efectivamente, si dos personas del Valle del Paz o dos personas de Guriezo dicen, vendo por tantos carros, una manera estupenda de llamar a los viejos del lugar y decir, un carro en esta zona, ¿cuánto es? Y te dicen, bueno, primero tenía una cosa como 44 balas cuadradas. Con lo cual te obligaría a preguntar otra vez, pero llega un momento en que sabe cuál es la superficie. Esto es lo que dice en 1287. Lo mismo con la palabra fanega o con fin, que siguen apareciendo en las escrituras. Como saben, la fanega es un media de volumen, pero también de superficie, que es la superficie que hay que plantar para tener una fanega de trigo en volumen. El carro se llamaba así porque era la superficie que se podía abonar con un carro de abono. Ya pueden imaginar que el tamaño del carro, por supuesto, dependía mucho, hacía depender. Pero aquí es evidente que un juez normal llamaría a los viejos del lugar. Oye, ¿cuánto es aquí un carro? Solucionaría el problema. Pero no dice solo eso en 1287, dice, supliendo en esto la omisión de cláusulas que de ordinario suelen establecerse. Fíjense en lo que dice, los usos de los negocios no solo, no solo se servirán para interpretar las ambigüedades de los contratos, sino también para suplir en ellos las cláusulas que de ordinario suelen establecerse. ¿Con qué artículo relacionarían ustedes este precepto en el Código Civil? Con el artículo 1. Si se fijan, el artículo 1 dice, después de decir que la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, dice, los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. Por supuesto, la redacción es muy defectuosa. Está hablando, o debe leerse en el sentido de que los usos pueden tener dos funciones. Una función interpretativa de declaración de voluntad y una función normativa. Tendrán la consideración de costumbre, tendrán la consideración de fuente del derecho. Aquí estarían los usos que tienen la consideración de costumbre en el párrafo primero del 1267, los usos en su función interpretativa. Como saben, la redacción proviene de la vieja discusión entre Garrigues y Castro. El redactor de la parte general del título preliminar fue Antonio Hernández Gil. Yo recuerdo una litigación con él en la que dijo, le alegaron el artículo 7 del Código Civil, el abuso del derecho. Perdón, sí, el 7.2. Dijo, alegarme a mí el abuso del derecho, pero si lo he escrito yo. Y Garrigues defendía que los usos eran primero interpretativos, que genéticamente comenzaban siendo interpretativos y acababan siendo normativos. Eso es lo que trasluce el artículo 1, los usos que eran distintos, que genéticamente el uso comenzaba siendo interpretativo y que finalmente con la repetición se iba convirtiendo en normativo. Esa es la lógica que está detrás de esa redacción que acoge. Mientras Castro dijo siempre los usos son iguales, no hay ninguna diferencia en esencia entre los usos, la diferencia está en las funciones que cumplen y las funciones son interpretativas claramente en el párrafo primero de 1287 y normativa en la integración con los usos. La función interpretativa y la normativa se diferencian claramente. Por ejemplo, está claro que para que un uso se pueda utilizar en su función interpretativa lo deben conocer las partes. Si no, es imposible. Al tiempo de contratarlo tienen que conocer, si no, no podemos determinar. Mientras que el uso en su función normativa, no. Lo mismo que no hace falta que las partes conocen el derecho dispositivo para aplicarlo, la norma, la ley dispositiva, el uso tampoco. Pero, ¿y en la función esa intermedia de supliendo las cláusulas que de ordinario pueden establecerse? Es una función distinta de esta y de esta. Hay una función junto a la interpretativa de los usos y a la normativa de los usos. Hay una función intermedia de los usos interpretativa e integradora. Esa es una cuestión absolutamente clásica que nos obligaría a introducir en medio la interpretación integradora. Interpretación integradora, sobre todo, con los usos de los negocios. Esa función interpretativa e integradora estaría en el segundo párrafo del artículo 1287. ¿Qué permitiría esa función interpretativa e integradora al juez? Adoptar la solución usual por delante de la ley dispositiva si tiene claro que está más cerca de la voluntad de las partes que la solución de la ley dispositiva. La interpretación integradora es algo que nos hemos inventado para que los usos vayan delante de la ley dispositiva cuando tras leer el contrato, tras leerlo y decir no, no hay una solución que las partes hayan establecido. Hay una laguna en la regulación contractual. Pero del sentido conjunto del contrato, de lo que ellos han pactado en su contrato en general, el juez dice si se hubieran planteado esta cuestión y la hubieran resuelto, no hubieran elegido la norma dispositiva sino la solución usual. Cuando estamos convencidos de eso, entonces con el 1287 lo que hacemos es adoptar la solución usual por encima antes que la solución de la ley dispositiva. Eso es lo que se llama interpretación integradora y que le será muy útil en la vida. Cuando ustedes vean que la solución usual es mucho más sensata o es la de su cliente, prácticamente lo mismo, y tengan que defenderla, por supuesto lo que tienen que convencer al juez es que aunque hay una solución de la ley dispositiva que dice lo que no interesa a su cliente, que antes hay una solución usual que está más cerca de la voluntad. Y eso sí, tiene que convencer al juez de que haga el siguiente análisis. Teniendo en cuenta el conjunto de cláusulas del contrato, la economía del contrato, la naturaleza, el objeto y sobre todo los pactos específicos, que las partes, recuerden que no estamos en el ámbito abstracto, sino del concreto contrato, partiendo del concreto contrato, de las concretas cláusulas, si estas personas, como personas razonables, hubieran previsto una solución, ¿cuál hubiera sido? ¿La usual o la del derecho dispositivo? Pues la regla tiene que ser, por supuesto, en principio la del derecho dispositivo es la que hay que elegir, porque es verdad que los usos no se crean equitativamente, no hay, el creador de los usos es un creador poderoso, que busca la defensa de sus intereses mientras se piensa que el legislador no. Pero, pero sí, sí, estamos convencidos de que es más próxima a la voluntad común de las partes, entonces adelantaremos la solución usual a la solución del derecho dispositivo. Esto es lo que significa la interpretación integradora y su puente fundamental en el código está en el artículo 1287.2. No solo los usos pueden servir para la función integradora, de interpretación integradora, también otros preceptos. Por ejemplo, en 1289 el criterio de la mayor o menor onerosidad del contrato, onerosidad gratuida, puede servirnos para hacer una interpretación integradora, integradora que supere, por ejemplo, la regla de la calidad media que les he señalado antes. Pero el elemento fundamental de la interpretación integradora son los usos de los negocios. Bueno, esto es, digamos, el esquema básico. No hay discusiones doctrinales, ya les he contado. Este esquema es simple. Si se fijan, he puesto ley dispositiva, usos de los negocios, buena fe al final, en la interintegración, el profesor Alfaro está inquieto, porque si el contrato fuera mercantil sería igual. Si el contrato fuera mercantil, el profesor Alfaro hubiera dicho, hay que poner ley dispositiva mercantil, usos de los negocios, ley dispositiva del Código Civil, buena fe. Porque él sostiene, sostiene, y con argumento poderoso, en el artículo 2 del Código de Comercio, en el 59, que los usos del comercio van delante del derecho dispositivo del Código Civil. Pero, observen, primero van las leyes mercantiles. La ley dispositiva mercantil va antes que los usos. En principio, por tanto, sigue siendo la ley preferente. Es uno de los argumentos que se han dado clásicamente para decir el derecho dispositivo va antes que el uso. Porque incluso en el Código de Comercio, donde los códigos, los usos de los negocios son tan importantes, van antes que el derecho dispositivo del Código Civil, el derecho dispositivo que se aplica con carácter supletorio. Pero el orden del artículo 2 del Código de Comercio es la ley mercantil, los usos de los negocios, y la ley civil. Aunque hay discusión sobre eso, ya se ha leído el artículo 50 en sentido contrario, pero yo creo que es una opinión plausible. Aquí la idea es que la ley, el uso del comercio, está más cerca, está más cerca de la voluntad de las partes, de los comerciantes, que la ley dispositiva civil. Algo parecido se dan los derechos forales. Si ustedes, por fin, esto ya llega. Ustedes recuerdan, cuando se han estudiado las fuentes en los derechos forales, el tema es de menor importancia, porque normalmente no hay normas contractuales en los derechos forales, o no debería haberlas, aunque cada vez hay más. Por tanto, el tema va teniendo cada vez más importancia. En todos los derechos forales se dice que la costumbre de la comunidad autónoma, la costumbre catalana, la costumbre gallega, prevalecen sobre el derecho del Estado. Recuerdan que el derecho del Estado entra como supletorio si no hay regulación en el derecho civil especial, pues en todas las reglas de fuentes dicen primero la ley catalana, luego la costumbre catalana, y solo después el derecho del Estado es supletorio del derecho constitucionario. Eso es general. Bueno, luego hay otras, ya algunas compilaciones ya llegan al extremo, algunas, perdón, algunas leyes de derecho civil especial llegan a extremos muy peculiares. Como saben, en el derecho navarro la costumbre prevalece, dice, incluso contra la ley imperativa. Pues esta broma no se la cree nadie, ni en Navarra, como saben ustedes. Enseguida dicen que lo que es, si es contrario a la imperativa, es contrario a la moral, y por tanto no. Pero claramente prevalece sobre el derecho dispositivo. En Navarra el uso va antes que la ley dispositiva en el orden de la heterointegración. Y otro sitio donde probablemente puede ir, puede ser ese el orden correcto, es en Aragón. En Aragón, aparte de decir que la costumbre aragonesa va adelante del derecho del Estado, dice que la costumbre no puede prevalecer frente a la ley imperativa, lo cual se interpreta que sí puede prevalecer frente a la ley dispositiva. Esta no es la solución del Código Civil. Esta solución del Código Civil es en principio ley, costumbre, buena prueba de ello, la tienen ustedes en dos preceptos muy divertidos del Código con los que voy a ir terminando. El Código se da cuenta de que muchas veces el uso está más cerca de la voluntad de las partes que o se adapta mejor a las circunstancias cambiantes que la ley. Y, por ejemplo, ¿cuánto dura la acción de saneamiento por vicios de animales? Dice el artículo 1496, la acción redivitoria que se funde en vicios o defectos de animales deberá interponerse en 40 días contados de su entrega al comprador, salvo que por el uso de cada localidad se den establecidos plazos mayores o menores. El legislador se da cuenta que el mercado de ganado de Torrelavega tendrá unos plazos que el mercado de ganado de cualquier otro lugar tendrá otros y lo que dice es primero el uso. Muy sensato, pero que demuestra que la regla es la contraria, porque si no, no haría falta esa norma. Si el uso prevaleciera, no haría falta una norma así. Otra muy divertida, 1599, si no hubiere pacto o costumbre en contrario, el precio de la obra deberá pagarse al hacerse la entrega, pero la costumbre, como ven, va después del pacto y antes de. Esta no es la regla, insisto, en el Código Civil. El Código Civil, como demuestra el 2 del Código de Comercio incluso, pero estos preceptos también, en principio, la ley dispositiva va antes que el uso y no es insensato, y no es insensato. Parte de una base muy sensata, muy lógica, que es que el legislador hace regulaciones equilibradas, independientes, y los usos no. Buena idea esa para que yo, si les preguntara mañana, ahora las preguntas del millón, que os las voy a dejar, para que funcione el uso en su interpretación integradora, hace falta que las partes lo conozcan o no? ¿Para que funcione su función interpretativa? Sí. ¿Para que funcione en su función normativa? No. ¿Para que funcione en su función interpretativa o integradora? Segundo, ¿podemos utilizar el uso en su función interpretativa o integradora cuando el contrato se celebra entre un profesional de la zona donde el uso se ha desarrollado y un new comma? Finalmente, y ya termino con esto, vamos a ver, todo esto que les he contado se aplica también en el ámbito de la contratación con consumidores y con condiciones generales? ¿Cabe utilizar la interpretación integradora antes que el derecho dispositivo para cubrir las lagunas que crea la anulación de una condición general? ¿Me explico? Bueno, vamos a partir de lo sensato que cuando hay una condición general de la contratación que es nula y crea esa eliminación una laguna en la relabilización contractual hay que cubrir la laguna. Vamos a partir de lo sensato porque las bromas que ha dicho usted juega a este respecto no, las repitiremos aquí. Vamos a hacer lo sensato. Las fuentes de integración del contrato las tenemos aquí y por cierto estaban también y están todavía en la ley general de condiciones generales de la contratación. Habría que integrar la laguna. Muy bien, en esa integración podemos utilizar la interpretación integradora antes que el derecho dispositivo. Este problema se ha planteado y lo hemos discutido en el almacén. cuando se planteó la discusión sobre cómo se cubría la laguna que creaba la anulación de una cláusula abusiva de interés de demora. Ahora ya el tema tiene menor importancia pero hubo una discusión apasionante sobre qué ocurre cuando una cláusula de interés de demora en un contrato de préstamo hipotecario con un consumidor es abusiva. O sea, según el Supremo cuando superaba en dos puntos no había entonces una ley imperativa al respecto. No estaba todavía la ley de contratos de crédito inmobiliario. Y había dos tesis o dos tesis posibles. Recuerdan que el Supremo dijo que si era abusiva había que sustituirla por el interés remuneratorio que se identificara el interés remuneratorio con el interés moratorio. Frente a esa tesis el profesor Miquel sostuvo que no que había que aplicar la ley dispositiva y en concreto el artículo 1108 que significaba el interés legal del dinero que era el que había que aplicar el interés legal del dinero. La regla del interés legal del dinero vale para todas las obligaciones para todas pasa algo parecido al artículo de las genéricas de la calidad media que vale para todas las obligaciones con lo cual uno tiene que pensar también para la compraventa solo para el legado también para la donación de cosas genéricas. Nosotros profesor Alfaro yo sugerimos que no sería insensato que que pudiera sostenerse que la interpretación integradora cubría la laguna de forma más adecuada que el derecho dispositivo que por tanto la regla de interés legal del dinero podría podría subordinarse a otra que es la que pactaría gente normal la que pactaría gente normal cuando pacta un préstamo como interés moratorio que sería una regla de interés remuneratorio quizá más algún punto o no pero una regla muy parecida al interés remuneratorio bueno esta fue una discusión apasionante y frente a lo que sosteñamos nosotros nos argumentaron con fuerza no no se puede sustituir mediante la interpretación integradora tiene que ser mediante el derecho dispositivo porque solo el derecho dispositivo es equilibrado solo es equilibrado el derecho dispositivo nosotros creemos que no es así no es necesariamente así una norma y sobre todo y sobre todo que no era así lo demostraba que cuando mantuvimos esa discusión el interés remuneratorio de las hipotecas era menor que el interés moratorio calculado con el interés legal que era entonces el tres y medio mientras el interés de las hipotecas estaba en uno y medio o dos o sea no era necesariamente así pero les pongo este ejemplo como punto final de una reflexión muy interesante si es la función que la interpretación integradora puede tener en contratos con condiciones generales de la contratación Vulgo a que la amiga i que la ¡Gracias!